Hola, soy Margarita Martínez y os voy a acompañar en este primer vídeo de ideas claves de la unidad 1 del MOOC, credenciales alternativas del INTEF. Las nuevas modalidades de formación en red y en especial las de aprendizaje social nos están empujando a buscar nuevos métodos alternativos de la medida del aprendizaje. En esta unidad se presentan conceptos básicos, como son la educación basada en competencias y los distintos tipos de aprendizaje. La formación basada en competencias es una nueva orientación educativa, que pretende dar respuesta a una sociedad como la nuestra, basada en la información. El concepto de competencia básicamente significa saberes de ejecución. Entendemos por competencia la combinación de los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para realizar adecuadamente una tarea o proceso intelectual. Para formar no solo nos basamos en la adquisición de conocimientos, entendiendo el conocimiento como el conjunto de datos sobre hechos o de información ganada a través de experiencia o del aprendizaje, sino que también nos basamos en las habilidades, que serían el potencial que tenemos para adquirir y manejar nuevos conocimientos, capacidades para pensar y saber, actuar y hacer. Y además, en las actitudes, como la expresión de los valores en que el comportamiento del individuo. Existen numerosas clasificaciones de las competencias, aquí os presentamos una de las más comunes, en ellas se distinguen tres tipos, competencias instrumentales que se relacionan con la capacidad de pensar, de entender, de conocer y de organizarse, competencias interpersonales que están relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, de interacción social o de espíritu crítico, entre otras cualidades, y competencias sistémicas que se relacionan con las capacidades de análisis y de situaciones de planificación o de introducción de cambios y mejoras. El aprendizaje no se concibe sólo desde un punto de vista formal, propio de instituciones educativas, sino que también se dará aprendizajes más allá de las actividades regladas, en otros espacios, con nuevos actores, en el puesto de trabajo o en espacios virtuales como dentro de las redes sociales. Cada vez son mayores las destrezas y competencias que necesitamos, todos debido al constante crecimiento de las tecnologías y a las tendencias como la globalización. Pensemos en un MOOC como el que estamos haciendo y la comunidad de aprendizaje asociado a él. ¿Qué tipos de aprendizaje se dan y dónde? Podríamos encontrar tres tipos de aprendizaje. Formal, cuando realizo la parte reglada del MOOC, al finalizarlo y si lo completo obtendré una insignia digital. No formal, originado en la comunidad de aprendizaje del MOOC, cuando colaboro, coopero con el resto de mis compañeros, generando nuevo conocimiento con temas vinculados a mi curso en este periodo. Informal, cuando permanezco en la comunidad de aprendizaje, sigo vinculado a los temas asociados al MOOC, fuera ya del periodo del que se realizó el MOOC y me sigo actualizando de ese modo. Os animamos a que sigas profundizando en estos conceptos con la información que encontraréis en la plataforma del MOOC. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!